a la ciudad bonita. Profesionales y artistas de la región atentos porque el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga y la Escuela Municipal de Artes y Oficios de la Ciudad Bonita están buscando docentes formados en áreas de artes plásticas, danzas, teatro y música que contribuirán a la formación artística de quienes harán parte de los programas técnico laboral y de extensión descentralizado. Ingresen a la página del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga y conoce más de la convocatoria.